Hoy vamos a hacer pasta con salsa cremosa de pimientos del piquillo El primer paso, vamos a marcar los piquillos a fuego fuerte en la sartén Lo retiramos, ahora un vaso de tourmix, añadimos todos los ingredientes que os dejo en la descripción Trituramos y ya tenemos esta salsa bien fina, bien cremosa Mezclamos con la pasta y ahora sí llegó el mejor momento Emplatar, rallamos mucho queso parmesano por encima Y a disfrutar porque esto está brutal